Antes de que te vayas hablando de personajes, ¿dices que los intelectuales neoliberales están de fiesta, Ricardo Sevilla? Están de fiesta, mi querido Vicente, de manteles largos, porque mañana cumple 90 años de edad el principal ideólogo de la derecha, el principal ideólogo de los intelectuales y de los políticos de la derecha, un personaje que a lo mejor usted no ha visto porque no se deja retratar, que se llama Gabriel Zahid, y todos sus epígonos están de manteles largos. Es decir, fíjese usted el tamaño de la influencia de Gabriel Zahid, que sus alumnos son Enrique Krause, Guillermo Sheridan, Fernando García Ramírez, Christopher Domínguez, Jesús Silva Gerson, Márquez, etc. Y toda la plana mayor de la revista Letras Libres ya salió a lisonjear a su ídolo. Zahid, hay que decirlo fuerte y claro, ha sido un ensayista literario talentoso, muy talentoso, ha sido un poeta mediocre. Pero en el pasado tuvo un puñado de ideas brillantes, hay que reconocerlo. Pero con el tiempo fue haciéndose cada vez más anodino. En la pugna intelectual entre Carlos Fuentes y Octavio Paz, por ejemplo, para que usted se haga una idea, Zahid se puso del lado de Paz y combatió acre y duramente a Carlos Fuentes. Zahid es un autor embelezado con el progreso. Así siempre está con ese caballito de batalla. Zahid es un personaje que ha sido adulado una y otra vez por todos estos sujetos. Enrique Krause principalmente, que le dedica incluso la portada de este mes de Letras Libres y le ha llamado, Krause, Zahid es un crítico del poder. Y en efecto, ha criticado al poder, pero no al poder en sí mismo, Vicente, sino a ciertos personajes en el poder. Ah, porque Zahid dice que el poder corrompe y tiene razón, el poder corrompe. Sin embargo, Zahid, que es el tótem, insisto, de Sheridan, de García Ramírez, de Fernando, de Silva Herzog, toda su vida ha estado vinculado a los grupos de poder intelectual y de poder económico. Fíjate, en cierta ocasión, Fernando García Ramírez se metió en un lío por Bocón y por Ocicón, perdónenme usted el exabrupto, con Carlos Slim. Y Zahid tuvo que hablar con el propio Slim para que no procedieran legalmente contra el subdirector de Letras Libres. El episodio no es un trascendido, se lo digo con todas sus letras. Me lo contó el propio Fernando García Ramírez. Ahora, Zahid es un virulento crítico del marxismo, Vicente, y todo lo que huela a izquierda. Zahid en muchas ocasiones se ha puesto payaso y ha dicho cosas como que llegará un día en que los pobres serán protegidos como una especie en extinción. Imagínate, Damás, porque Zahid, el privilegiado intelectual de la derecha, habla de igualdad, habla de progreso, habla de combate a esta desigualdad social y cultural, pero siendo él mismo un privilegiado. Y justo en lugar de un lugar privilegiado es donde le abrirán las puertas sus aparatosos aduladores, porque el día de mañana el Colegio Nacional le abrirá las puertas a los alumnos más sobresalientes del longevo intelectual de la derecha. Ahí van a estar en el Colegio Nacional, va a estar Enrique Krause, va a estar Humberto Beck, Julio Ubar, Fernando García Ramírez, entre otros personajes, celebrando a este personaje antediluviano, mi querido Vicente. Pues estemos al pendiente de lo que ocurre y de quiénes van, de quiénes no se atreven. O bueno, ya me dirás tú, mi querido Ricardo Sevilla, por lo pronto cerremos, Ricardo, invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro. Puedo cerrar con otra cosa, mi querido Vicente.